¿Qué tal? Hola a todos, muy buenas, bienvenidos, señores y señores, bienvenidos Hoy seguimos con estos video guías, video tutoriales de StarCraft 2 Nada, simplemente deciros que, como veis, estamos subiendo otra vez guías de cómo jugar StarCraft con las tres razas Vamos por bronces y platas, de momento, ¿vale? O sea, conceptos básicos de las tres razas Iremos poco a poco subiendo el BMR, ¿vale? Nos toca ser Zerg hoy, vamos a darle Nos toca ser Zerg, da igual contra la raza que nos toque, ¿vale? Eso es lo bonito Vamos a ir dándole a jugar y en función del matchup iremos viendo cosas, también tendremos que reaccionar a cosas que nos haga el rival Voy a intentar jugar, chicos, con la mínima skill posible, me refiero No voy a abusar de velocidad de juego, ni voy a abusar de skill ni de nada de esto, ¿vale? Vamos a jugar prácticamente sin atajos De hecho, no tengo ni los atajos puestos en esta cuenta, que se llama Stormgate, por cierto Y nada, vamos a jugar con puro ratón, un par de teclas, que va a ser la tecla A Y un par de grupos de control en los edificios de producción o en las hatcheries y poco más, ¿vale? Y lo que vamos a tratar es de entender un poquito el juego desde el concepto, incluso desde nada más empezar Shift intro para rápidamente poner todos y le deseamos suerte al rival Cosas que, bueno, el saber estar, ¿no? También en un juego hay que conocerlo, hay que conocerlo todo GL significa good luck, GLHF, que es lo que se le pone todo el mundo Es pasalo bien, básicamente en castellano ¿Ok? Y muy bien, estamos jugando contra un Terran, ¿vale? Y somos Zerk Yo, en este mapa, os diré No cojáis este oro ¿Vale? Porque un Terran os puede agredir muy fácilmente ese oro Entonces, en este mapa, simplemente nos vamos a expandir en esta zona Que es un poquito la que está preparada para los Zerks Aquí en este mapa, para mí, tienen un poquito de ventaja ya por defecto el Terran Porque él sí que se puede expandir en este oro tranquilamente Sin que nosotros no podamos ser muy agresivos ¿Vale? Y también dos protos Hay algunos protos que ponen aquí la balnexo, un pilón Y combateries ya se defienden directamente y tienen el respeno morado ahí Entonces, cuidado con eso, ¿vale? Entonces, a ver, la salida Zerk siempre es la misma Es que Zerk, para mí, es la raza más fácil de usar Ya sabéis, 16 drones Esto no cambia, siempre 16 aquí En el 17 hacemos la base Y a partir de ahí, hacemos el Vespeno y la Pool ¿Vale? Vespeno y Pool Y seguimos trabajando los trabajadores que se van a ir directamente al gas No quitamos ninguno de aquí, de la línea de minerales Simplemente lo que va saliendo va a ir al Vespeno ¿Vale? Así de sencillo O sea, es que, es así, de verdad, es un opening muy sencillo Minuto 1 y medio Es imposible que os equivoquéis Tercer Vespeno Fijaros que estamos en 19 de 22 En este momento, es en el momento en el que toca Hacer un superamo en cuanto tengamos una larva disponible Superamo Este superamo lo vamos a mandar aquí, por ejemplo Para tener un poquito más de control de mapa Fijaros que este segundo superamo Lo hemos puesto por la zona de nuestra natural Por si acaso nos quieren hacer un búnker O alguna cosa ¿Vale? Y vamos a scautear Tranquilamente ¿Vale? Tenemos la Pool Hacemos doble Zerling Doble huevos Las reinas van en camino Fijaros, van saliendo las queens Rally point aquí Y empezamos también a trabajar en los trabajadores Hacemos más obreros para la nat En cuanto tenemos 100 de gas Fijaros, 100 de gas Inmediatamente Ponemos las alitas La velocidad de movimiento Seguimos droneando No se nos puede olvidar el tema del droneo ¿Vale? Vemos que no tiene expansión nuestro rival Entonces aquí ya pueden empezar a sonarnos A sonarnos las alarmas O sea, nuestro rival no sabe jugar ¿Vale? Recordad, estamos en bronce Entonces, nuestro rival está haciendo Va a suplis Esto es lo peor que podéis hacer Si sois Terran Esto es un desastre ¿Vale? Pero nosotros Digamos que al no ver expansión Nos pueden saltar un poco las alarmas En plan Ostras, no tiene expansión Puede ser que esté invirtiendo En ejército Vamos a hacer un poquito más de Zerling ¿No? Minuto 2 y medio Más o menos En todo el minuto 2 y medio Hacemos tercera base En este caso Vamos a hacer Un poquito más tarde Porque bueno Hemos visto esa cosa rara Del Terran Nos trastoca un poquito Fijaros que no he quitado De los trabajadores del Vespeno Porque en este nivel No quiero que lo hagáis Seguir acumulando poco a poco Incan de gas Sobre todo el Zerg Lo que necesita es mineral Solo un gas De momento de sobra Con un solo gas De sobra Vamos a sacrificar El super amo Y a ver Que está haciendo este Terran ¿Ok? Pero Una cosa importante Que vosotros Tenéis que ir viendo Es Vamos a cerrar aquí Fijaros Aquí hago un poquito Más pequeña la entrada ¿Vale? Pues acaso nos viene Helion Pues tiene un cuello De botella aquí A nuestro favor Todo puede ayudar En cualquier momento dado Estoy haciendo ya Los suplis Y fijaros Tenemos aquí Un poquito de scout Y esto es un desastre Esto Es un desastre Un desastre Un desastre ¿Vale? Un desastre absoluto Que si lo hiciera A alguno de vosotros Si me mandáis esta repetición Os baneo Directamente Y no quiero saber nada Porque es imposible Que viéndome a mí Todos los días Hagáis esto Tenemos doble gas No tenemos el gold tv Porque no hay ni siquiera Barraca Bueno si hay barraca Y vamos a ver si está cogiendo El oro ¿Vale? Vale yo como estoy hablando Y explicando cosas y tal Se me va a acumular Mucho los recursos Tenemos que intentar Eh Tenemos que intentar Que el mineral Este a cero siempre ¿Vale? No tanto el gas En este caso ¿Vale? Podemos hacer queens adicionales Vamos a transicionar Directamente al tier 2 Os voy a explicar una cosa Que es algo Que tenéis que entender En el momento en el que nosotros Vemos esta inversión en suplis Yo ya juego tranquilo Ya lo único que voy a hacer Es dronear Es lo único que voy a hacer Hacer drones Cuarta base Y quinta base ¿Por qué? Porque sé Que con esta inversión El Terran no puede tener ejército Ni va a tener ejército Hasta dentro de un rato Entonces yo Mientras él invierte aquí Mil de minerales en suplis Y yo invierto esos miles de minerales En hacer más bases Así de simple amigos Es que es así de simple Vamos a expandir el creep un poquito No tenemos capacidad De expandir creep Porque somos Estamos empezando a jugar No tenemos mucho multitasking Entonces simplemente Ya os digo Ponéis un par de tumores Cuando os acordéis Lo más importante Del creep tumor Es simplemente Conectar vuestras bases Una cosa que sí que tenéis que saber Ya hacer desde el principio Es dronear Más o menos bien O sea quiero decir Tenéis que tener siempre 16 obreros en el mineral Y poco a poco Sí que vais a tener que ir poniendo Los Los trabajadores en el gas ¿Vale? Ya tenemos el tier 2 Vamos a mejorar los vanes Y vamos a hacer full vanes Si os parece bien Full vanes Y vamos a hacer el edificio De la espiral Por si acaso Es en la battle cruiser Porque esta gente Se encierran con aquí Una muralla Que parece esto La gran muralla china Y luego van a battle cruiser Porque me los conozco Como si los hubiera parido En cualquier caso Lo bueno que tienen los zerks Chicos Es que Es una raza reactiva No hace falta poner Mil espirales Porque con una solo Ya vais a poder producir Lo que queráis ¿Ok? Vale Entonces Seguimos droneando Un tip Importante Es que si ponéis arriba A la derecha del ratón Veis cuantos trabajadores tenéis Recordad que los zerks Deben de tener Unos 80 85 90 obreros Más o menos ¿Vale? Para que os hagáis una idea En el late game Me refiero Expandimos un poco aquí Porque nos acabamos de acordar Esta reina la vamos a mandar aquí No tengo muchas reinas Estoy tratando de explicaros Que Que Claro Yo jugaría muchísimo mejor En el sentido de que haría otras cosas Pero Quiero adecuarme A lo que vosotros sabéis del juego Y lo que podéis más o menos hacer Al principio Estando En plata ¿No? Más o menos Hay cosas que podéis hacer Si o si Que todo lo que estoy haciendo yo No hace falta ser bueno ¿Me entendéis? Que esa es la gracia ¿Eh? No hace falta ser bueno Vamos a mejorar el más uno Y Mira Me acabo de acordar Que tengo el creep Vamos a expandirlo un poco Y por esta zona también ¿Vale? Para que No nos pille por sorpresa Nada Ok Vamos a empezar a hacer Más bespenos Ya tenemos 80 trabajadores Importante saturar el oro El oro casi es lo más importante Porque bueno 8 Vale Este huevo se va a quedar aquí Y vamos a tener El oro ya saturado Intentamos expandir también Un poquito el creep Un poquito más Un poquito más Seguimos tirando larva Siempre tirando larva Siempre Recordad La inyección del arma Es muy importante Y recordad Que podéis acumular Si tiráis dos veces Se acumula Y va a hacer la rotación Dos veces Sin que vosotros Tendréis que estar pendiente ¿Vale? Y con el shift apretado Podéis hacerlo O sea Si una queen Tiene 50 de energía A ver si hay alguna Que tenga 50 Esta va a tener 50 Os lo explico ahora ¿Vale? Bueno Estamos mejorando El 2-2 Vamos a hacer el fósil de infestación Para ir al 3-3 Más tarde Vamos a hacer una cosita ¿Vale? Vamos a scoutear Vale Esta tiene ya 50 Fijaros Shift apretado Las larvas es la tecla E Le damos a la E Y dos veces Pinchamos dos veces Y lo va a hacer Dos veces ¿Eso qué significa? Que cuando salga una ronda de larvas Inmediatamente va a empezar otra Sin que vosotros O sea Se pueden acumular Creo que hasta 6 6 veces que le escupes A la hatchery ¿Ok? Aquí igual ¿Veis? Eso antes no era así En Starcraft Pero eso lo cambiaron Hace muchísimos años Y simplificaron mucho La raza Zerg Antes Si tirabas dos No contaba Solamente era una Entonces tienes que estar Super pendiente En el late game Y era muy difícil Cuerda Zerg En el late Una de las cosas Era difícil por eso Vale Pues Vamos a hacer el tier 3 Y vamos a mandar aquí Ya tenemos la velocidad De movimiento del super amo Que la hemos mejorado Para hacer un poquito de scout Y encima lo hemos hecho observer Vamos a hacer Super amos Para no estar en supply block Tenemos 50 bases Nuestra macro Está siendo perfecta Bueno perfecta Mi de coña Está siendo perfecta Pero para la liga En la que estamos Está siendo buena Muy buena ¿Vale? Y ahora mismo Tenemos tantos recursos Y gas Que podemos hacer Lo que queramos Hasta que no le veamos Mira Battlecruiser Lo he dicho Lo he dicho ¿Veis? Mil búnkeres Y battlecruiser A tape ¿Vale? Esta gente Eso es lo que hacen Tío Así es como se juega Como se juega Nosotros ya hemos previsto Que iba a pasar eso En liga bronce Pasa mucho Y ya estamos Con las mejoras ¿Vale? Pero le vamos a hacer Vamos a hacer Una cosa divertida ¿Vale? Igual perdemos Pero vamos a hacer Algo divertido Vamos a hacer Algo divertido Tío Me gusta mucho Hacer este tipo De cosas No te ocurras Que no te lo hagas Nuestras tropas Están siendo atacadas Ya es lo que pasa Encierto Evolución Completada Evolución Completada Mutación Completada Nuestras tropas Están siendo Atacadas Estoy gastando Todo el gas En una unidad Que sé que no va a servir Pero me apetece Esos dobles Espiral Para mejorar De dos en dos Es que quiero ver Que pasa Vale Pues ¿Qué pasa? Que nuestra macro Está siendo tan superior Que Que esto es lo que quiero Que entendáis un poco Del juego En ligas bajas Una de las cosas Que ocurre Es precisamente esto Que te enfocas mucho En la micro Te enfocas mucho En decir Hostia Esta unidad me gusta mucho Voy a utilizarla Y si os olvida Que por detrás Hay cosas muchísimo Más importantes Que manejar una unidad Bien O sea Para empezar a micromanejar Las unidades Tienes que ser Mucho más avanzados En el juego Esta persona está jugando Muy mal Al Starcraft 2 Muy mal Porque no entiende Los conceptos básicos Del juego Que si tú juegas Para divertirte Y para hacer el chorras Aquí O para hacer lo que tú quieras Pues juega perfectamente Como te salga de los huevos ¿Vale? Pero yo Más o menos Os estoy intentando explicar Cosas básicas A este tipo A este tipo le he ganado Simplemente Estampando banes Porque mi economía Es muy fuerte No porque sea mejor Jugador que él Porque he hecho A más click Con los banes ¿Vale? Lo que pasa es que He droneado También En comparación A mi rival Que Bueno Pues que Es que no puede hacer nada Y aunque tenga mi counter Que supuestamente Lo aéreo Mata los banes Etcétera Etcétera ¿No? De hecho Mi macro Ahora mismo Es tan buena Tengo obreros Que Da igual los battlecruisers Que haga Porque yo también entiendo Cual es el counter De los battlecruisers Si yo soy Zerg El counter de los battlecruisers Son los corruptor ¿Vale? Eso lo entendemos todos Casi todos ¿No? Porque bueno Aunque seamos platas Más o menos Estamos entendiendo Ese punto Ya vienen Ya vienen por aquí Unos cuantos battlecruisers ¿No? Vamos a decirle hola A ver si se atreve Vamos a hacer Algunas esporas Por aquí Mientras esta pelea dura Estoy al 200-200 Hay que tener cuidado Con eso El counter De los battlecruisers Repito Son los corruptos Fijaros lo que aguantan Mis corruptor Me están dando tiempo En estos momentos Porque yo estoy produciendo Por detrás En este caso esporas Más tropa Y va a acabar muriéndose ¿No? No tengo Si estoy al 200 Voy a hacer algún ferling Para matar eso Ese Nuestras tropas Están siendo atacadas Entonces yo tengo 1000 corruptor ¿Por qué? Porque mi economía Me lo puede permitir Y lo bueno de los Zerg Es que Puedes producir Casi cualquier unidad En casi cualquier momento Mientras tengas larva Entonces ¿En qué se basa la macro Zerg? Se basa En tener Un buen nivel de droneo Y un buen nivel De inyección De larva Si tienes mucho dinero Pero no tienes larva No vale de nada Porque no puedes hacer tropa Ok Entonces nos hace falta Producir Tener un nivel bueno De larvas ¿Vale? Vamos a seguir mejorando A los Zerling Y vamos a mejorar Las glándulas super renales Esto lo que hace Es que el Zerling Ataque un 40% Más rápido Se puede hacer En el tier 3 Es una mejora buenísima Esta partida está ganada ya Lo que pasa es que el tipo No lo sabe Porque el tipo también Está empezando a jugar O no que esté empezando Porque hay mucha gente Que está en plata toda su vida No pasa nada Repito Son cosas normales De los juegos Pero De hecho hay un Vamos a hacerle aquí Un poquito de De pis Y se va a rendir enseguida ¿Vale? Entonces Repito ¿Por qué hemos ganado esta partida? De verdad No estoy haciendo nada Que no podéis hacer todos vosotros Es lo que intento Que entendáis ¿Vale? Es lo que intento Que entendáis Que da igual Jugar bien o mal O sea La cuestión es entender El juego Si una vez que entendamos El juego Nos va a ser muy fácil Salir de este tipo De ligas Bronces y platas ¿Vale? Salir de bronce y plata Es una cuestión de entendimiento ¿Vale? No es una cuestión de skill Es de entendimiento No sé por qué no se sale Tío Vale Vale A ver Gracias por el follow Gracias por el follow Coque Muchas gracias Muchas gracias Bueno Es que quiero seguir Quiero ganar esta partida ¿Vale? Por una cuestión de De que quiero ir subiendo Poco a poco el MMR Poco a poco ¿Vale? ¿Vale? Sencillo de hacer Tiene alguna base En algún sitio Pero igualmente Yo voy a dejar aquí El vídeo ¿Vale amigos? Porque esto ya es simplemente Alargar la partida Porque este tío se ha enfadado O porque no sabe realmente ¿No? Que también puede ser Eh... Señores Nos vemos en el próximo vídeo Dejadme vuestras dudas En la caja de comentarios Todas vuestras dudas En la caja de comentarios ¿Ok? Y nada Nos vemos en el siguiente ¿Ok? Venga Chaito 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 Chaito